Sentado junto al mar Empiezo a preguntar ¿Por qué será que hoy Te vuelvo a recordar? Mezclando arena y sal Mi voz te unviendo a Dios Y aquella tarde que Nos vio morir de amor Si el nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando dentro Algo que nunca fue Será por eso que hoy Te vuelvo a recordar Sentada junto al mar Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí ¡Vamos! Puerto Limón Puerto Limón Que tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Si un nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando de alcanzar Algo que nunca fue Será por eso que hoy Te vuelvo a recordar Sentada junto al mar Allá en Puerto Limón Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí ¡Arriba! Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.